Oye mi niña, quiero llenarte de alegría los bolsillos Que si tú sales a la pista yo te sigo Que quiero darle movimiento a mi cadera, vamos a bailar Oye mi niña, que tengo ganas de cantarte el aloe Rompe la pista yo quiero bailar contigo Que salgan chifas de coloreteros, pares a ver no pasar Oye mi niña, quiero bañarme yo en la playa de tu ombligo Y recorreste los lunares escondidos Quiero yo hacer de los inviernos primavera, llévame a bailar Ah, 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 ah Y oye hermanos que ya llega la patraca Quedan a bailar Quedan a bailar Como, como me gusta Llevan a bailar Llevan a bailar Tu movimiento sexual Llevan a bailar Como, como, como me gusta Llevan a bailar Ay, 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 ay Llevan a bailar Llevan a bailar Como, como me gusta Llevan a bailar Tu movimiento sexual Dale, dale fuerte al ventilador Y aireame las penas, aire el corazón Y que te digo Canta, canta, canta esta canción Y que suena, que suena, que suena el despertador Y estoy a gustito pasando el lunes al sol Y que canta, que canta, que canta Ay, que hermanito con tu rumba Tomaré pantalón Y las persianas saludan al compás Y los balcones con muchas flores Ropa tendía Trega las plantas La señora María ¡Qué bonito, qué bonito! Ruido de caja Se oye desde el balcón Nena, dos kilos Un euro Quinoferto Y en la plaza Dos gatos que juegan con un balón Un caramelito de menta que alguien perdió Y olor a té verde que sale en el callejón Señoras que se saludan, salan, alegro Y en la calle la gente la plaza Ay, hermanito, aquí la vida pasa con calma Y las persianas saludan al compás Y los balcones con muchas flores Ropa tendía Trega las plantas La señora María ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Hadjo, díselo, díselo! Y que bonito se vive la vida Acompañado de adogires y casas fiestas Y que bonito escuchar cada día Acompañades cantando canciones de amor y guerra De amor y de guerra ¡Cántame! Cantame que me dijiste ¡Cántame a lo oído! ¡Cántame! Cántame que me dijiste ¡Cántame a lo oído! ¡Cántame! De amor y de guerra ¡Cántame! Que me dijiste ¡Cántame a lo oído! Canciones de amor y de guerra Cántame, cántame Dos cossos lliures dels fanallits Para la finestra, la ciutat gris Ombres de negre trencant la nit Oblint de colors i revolta l'emperatriz I escrivint els somnis en un llibre en blanc Ple de paraules prohibides pel defensa Moràs els carrers i les places de la ciutat Parlen que el temps de tempesta és a punt d'arribar Hablants germans, vigila'm Foto la les nostres vides Només queda una sortida No t'ho pensis, camina'm Camina'm Tres, camina'm Foto la lesiones Totes, camina'm Tres, camina'm Tres, camina'm Los que se apagan, tanto en crida, dos minutos de odio, sin final. Los que se amagan, tras los portales, mentiras de los clavos repetidos que se tornen verdad. Barros que presonen personas, oplíles de puro, espías metálicos y sus brazos venen fred al cor. Autòmats mecánics a control remot, ells guanyaran la partida i nosaltres el joc. Arran, germans, vigila, controlar les nostres tira, ja, 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 només queda una sortida, no t'ho pensis, camina, camina. Arran, germans, vigila, ja, 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 ja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! S'obren els llums de la sala, aquí s'acaba la festa, plou amb pedres. Tu, estirada a la gespa, dos ombres negres t'agafen, t'emmanillen i t'arresten. Llums que giren i embleveixen les façanes i cops de porra s'escolten. El top a la cantonada, no saps on ets, no saps què ha passat, el cap et gira el cos et fa mar. Broca de cop, broca de pal, fa créixer la ràbia. Cal la pluja i neteja les ferides, marques de guerra que deixa't aquesta ciutat maleïda. No saps on ets, no saps què ha passat, el cap et gira el cos et fa mar. Broca de cop, broca de pal, fa créixer la ràbia. Buenos y malos momentos, alegrías y lamentos, todo vale, todo suma cuando la niebla te abruma. Lluvia que quema tu piel desnuda, ácida lluvia que te escuece pero cura. No te puedes rendir, no puedes elegir, estás la marada triste que te ha tocado vivir. Oh, 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 oh. No vols negres, aquesta nit hi haurà cap festa. S'obren els llums de la sala, aquí s'acaba la festa, plou amb pedres. Tu has tirada a la gespa, dos ombras negras t'agafan, ta maniñan i t'arrestan. Buh, 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 buh. Buh, 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 buh. Buh, 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 buh Tots de cossos mullados, espantados, corren dins la foscop. Tots de cossos mullados, espantados, escapar. No sabes on venen, no sabes on van. Vas deixar el teu passat, vas signar un full en blanc, i ara estàs perdut a Babilon, i el nom mai trobaràs. Tots de cossos mullados, espantados, corren dins la foscop. Tots de cossos mullados, espantados, escapar. No sabes on venen, no sabes on van. No sabes on venen, no sabes on van. Xuc, 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 xuc. Deixen la seva terra buscant una il·lusió, i els que elkom aconsegueixen, troben una decepció. La llei d'estrangeria, la llei criminal, justícia d'un país que els condemnen arribar. Unes pares d'acabo que arrisquin la vida, i només la perden per no trobar una sortida. con los callos y las peteras, que en el mar para no pasar por la frontera. ¡No se disqueu! ¡No me da pena! Aquí la vida es pejor que una condena, por un camino de papel mullado que em porta a ofegarse al mar. Són pocs els que arribaran a terra i molts es queden per al camí. Són pocs els que arribaran a terra i molts es queden per al camí. Són pocs els que arribaran a terra i molts es queden per al camí. Són pocs els que arribaran a terra i molts es queden per al camí. Són pocs els que arribaran a terra Són pocs els que arribaran a terra i molts es queden per al camí. Són pocs els que arribaran a terra i molts es queden per al camí. i molts es queden per al camí.